El tema de los incendios es un tema gravísimo para nosotros los cruceños, pero mueve además a otra gente en el resto del país. La diputada Luciana Campero sola ha presentado un proyecto de ley que hasta ahora le contestan, lo ha presentado el 25 de septiembre. ¿Has tenido respuesta a esto? Gracias por venir. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar hablando más extenso sobre este proyecto de ley aquí en Santa Cruz, que es el departamento más afectado. 75% de los incendios del país están en Santa Cruz. Así es, y el gobierno hasta hoy se hace la vista gorda. En realidad no, esta mañana el presidente Arce decretó situación de desastre en Bolivia y se quejó porque no le aceptaron aprobarle un crédito. Pero siempre a cambio de algo, ¿no? Están instrumentalizando las causas, sobre todo de los ciudadanos, en momentos donde la situación está muy fea para pedir algo a cambio. Yo no tengo la certeza de si esos créditos terminan llegando a donde tienen que llegar y como antecedente, por ejemplo, nosotros hace tres años hemos aprobado un crédito para construir un nuevo aeropuerto en Tarija. Y lo que han hecho este año, hace menos de un mes, así poner tres chapas y no hay ni un solo obrero, ni una sola maquinaria y el gobierno no dice dónde están los 55 millones de dólares destinados a la construcción del aeropuerto. Entonces, los créditos con Luis Arce siempre quedan en duda. No, no, seguro. Y vos tenés más de una razón porque le conoces el currículum de todos los días. Así es. De todas maneras, es bueno... A ver, este proyecto de ley dice... Uno ratifica lo dispuesto de la Constitución Política del Estado pero en el dos objeto establecer expresamente la prohibición de cualquier dotación y entrega de bienes de bienes paz. ¿De bienes qué? Perdón. De cualquier tierra arrasada producto de los incendios forestales bajo cualquier modalidad y forma. A cualquier persona, sea natural y o jurídica, nacional y o extranjera por ser tierras de dominio originario del Estado. Hay una fundamentación. Esto tiene una fundamentación que en realidad es un recuento de las leyes que hay. Por leyes no nos quedamos, ¿no? Yo creo que Bolivia es uno de los países que más leyes tiene, que más protege los derechos de absolutamente todo, pero no se respeta. Porque a la hora de aplicar la normativa tienes fiscales que responden al gobierno nacional o a cualquier partido político o al que le deben algún tipo de favor. Y jueces, lo mismo. Lo que nosotros hemos hecho para justificar esta ley es investigar bastante, que es lo que se requiere, porque lastimosamente en el país no hay datos claros. Y del 2006 al 2018, Carlos, que ahí hemos pasado unas imágenes que son... Sí, anda poniendo las imágenes que te envío, ¿sale? Súper importantes. Hay más de 31.253 familias que se han beneficiado de la entrega de estas tierras. Solamente para la SEDSUD-CV se han entregado tierras a más de 22.925 familias. Bartolina Siza, 782 tierras. Indígenas, que se suponen los protegidos, los preferidos del movimiento socialismo, 1.746. Ponela. 1.746. Interculturales, 5.045. Y Movimiento Sin Tierra, que también se supone que eran protegidos del gobierno, 1.755. Esto, solo en Santa Cruz de la Sierra, Carlos. Perdón, Departamento de Santa Cruz. Solo a... Ah, perdón, sí. Departamento de Santa Cruz. Lo cual evidencia que aquí nosotros estamos apuntando mal. ¿Es parte del problema de las leyes incendiarias? Sí. ¿Es parte del problema del gobierno? Sí. Pero aquí hay una piratería de las tierras. Claro. El gobierno está pirateando votos, está modificando la intención de voto de los municipios, del departamento, a través de eso. Eso lo venimos denunciando nosotros, de que ahí hay... Hay... Para comenzar, hay una guerrilla encubierta, pero guerrilla. Gente violenta, gente armada, gente que reivindica la cuestión social y las tierras. Es decir, con esos cuatro, ya es un grupo guerrillero. Pero aparte de eso, es el gobierno el que prohija todo esto para asegurarse votos. Así es. Nada más. Y lo peor, yo rescato mucho lo que hace usted a través de este medio de comunicación, pero lastimosamente nadie más lo habla. ¿El gobierno qué ha hecho? Ha salido a echarle la culpa a unos cuantos empresarios, pero a los empresarios que le conviene. ¿Por qué no apunta el gobierno al hijo de Luis Arce, que también realiza chaqueos? ¿Por qué no apunta el gobierno... Que también es empresario. Por supuesto. Y aquí, en Santa Cruz, a Nemes y a Chacoyo. Y además con extorsiones, ¿no? Claro. Vengo a comprarte tu tierra. Claro. La denuncia es, vengo a comprarte tu tierra. No está en venta. No te estoy preguntando si está en venta. Quiero comprarla. ¿Cuánto vale? Por poco ya están expropiando. No, no, no. Escuchá, esto es lo peor. No la vendes, no la vendes. Bueno, no te quejes si te la asaltan, si el INDRA te mete cosas. No te quejes por eso. Ponerle precio. Ha pagado una tierra, de acuerdo a la información que tiene. Por eso yo siempre le pregunto al presidente, presidente, ¿qué es lo que hacen sus hijos? Porque fuera bueno saber. No contesta. ¿Y qué terminaron haciendo? Pagó casi un millón de dólares más por una tierra, por una propiedad, de una persona que yo conozco. más de un millón de dólares extra de lo que cuesta porque le pusieron ese precio y él la quería la propiedad y la compró. Así es, lastimosamente, Carlos, estamos nosotros ante la repartija del movimiento al socialismo porque aquí los que se benefician son estos ciudadanos con superpoder que les da este carnet militante o la cercanía que tienen con el gobierno nacional con el poder para poderse beneficiar de este tráfico de tierras. Es prácticamente una piratería que estamos viviendo. Extorsiva también. Y el departamento más afectado es Santa Cruz. Obviamente le sigue Beni, tienes un poco en pando. En Tarija está ocurriendo lo mismo. Después de que nosotros denunciamos el ingreso de la petrolera en Tariquía y extrañamente cuando sale la petrolera ocurre un incendio el año pasado, igual por estas fechas, vas a Tarquía y todo ya está parcelado listo para entregar. Lo que llama la atención es que casi todo esto ocurre dentro de reservas nacionales o áreas protegidas incluso municipales donde la gente no tiene acceso porque hoy en día no es fácil entrar a una reserva nacional. Y resulta que cuando entras o la gran mayoría de denuncias que vemos hoy en día por narcotráfico es dentro de esas reservas nacionales. Le hemos quitado a las ONGs, le hemos quitado al privado la custodia de estas reservas para entregárselo al gobierno nacional para que protegidos a través del CERNAP estén las fábricas de drogas, estén apoderando los demás de estas tierras. Entonces, creo yo que es importante empezar a señalar el problema con el derecho. Hoy día salió una noticia de que un intercultural tenía 2.000 hectáreas y que una de las autoridades a las que se les habló y se les dijo bueno, pero eso es un acuerdo que tiene él con los campesinos y los otros interculturales. Pero y esta situación se repite a lo largo y ancho del país. Carlos, según la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, solo en esa provincia hay más de 450 comunidades fantasmas, pero tienes 450 familias dotadas de tierra con más de 20 hectáreas para que puedan chaquear gracias a esa ley incendiaria que están haciendo estragos. Pero además los citan cuando va a haber infección del INRA y vienen todos y se sientan en sus casas. Así tal cual. Nosotros cuando fuimos a Tarkia justamente con Cecilia Requena, Senta Rec, Luisa Nayar, Amparo Carvajal, a la salida de la reserva nos esperaban todas estas comunidades fantasmas que habían llegado a menos de una hora en motito con armas. ¿Y dónde denuncias esto? El CERNAP dice no, ustedes no tenían permiso para entrar. No, nosotros estamos viniendo a fiscalizar, pero la denuncia queda en absolutamente nada. y en estas zonas donde no tienes internet, no tienes cómo denunciar nada, por supuesto, tu vida se pone en riesgo. Pero más allá de eso, se está poniendo en riesgo todo el ecosistema que tenemos en el país. Aquí lo que pasa es que se han quemado solamente este año más de 7 millones de hectáreas y dentro de estas 7 millones de hectáreas afectadas se está realizando un gran ecocidio y biocidio donde no hay ni un solo culpable. Se trata de culpar a un empresario. O sea, hoy en día la moda del gobierno es voy a ir a dejar una llanta que se empiece a quemar en la casa de talcito que no tiene nada que ver conmigo para que tenga yo un culpable pero además le puedo revertir su tierra. Y le están revirtiendo a los que no tienen la culpa de eso. Pero no se animan a revertir, todavía están a vuelta. Todavía no, pero esa es prácticamente la intención porque en algún momento por supuesto toda la tierra que están repartiendo y repartiendo como locos se va a acabar y ese momento van a... Pero el gobierno y sus fuerzas si siguen en función de poder se las van a comprar a todas ellas. Esto es parte de la misma estrategia. Si pierden, compran. Si pierden, compran pero algún rato también pues se termina la plata. Ese es el problema. Y se termina la tierra también. Como antes en Venezuela antes de expropiarlo todo lo compraban y lo han terminado expropiando y eso es a lo que nos quiere llevar el más. Pero más allá de este oscuro interés de regalar tierra a cambio de votos está este interés de modificar la intención de voto dentro de un departamento o un municipio. Y por eso tienen los ojos bien puestos en Santa Cruz. No puede ser que después de cuatro meses yo no diría tres recién el gobierno y la gobernación de este departamento porque hay que señalar también a los responsables en totalidad se están preocupando cuando este humo está afectando por supuesto la salud de todos los cruceños y de todos los bolivianos que viven en Santa Cruz. Pero además están tratando de modificar el discurso. Nosotros estamos haciendo ahora corresponde a la asamblea que aprueben un crédito. Un crédito que nunca se va a destinar a lo que debería y que además la propia ley que te da los parámetros para declarar desastre nacional establece que no es necesario aprobar ni un solo crédito porque el Ministerio de Defensa tiene su propio fondo para este tipo de problemas. Y si no lo tuviera pueden apropiar de otras obras que se están haciendo que no son tan imprescindibles como esta. Por supuesto se pueden modificar partidas. Para eso se declara desastre. Así es se pueden modificar partidas se debería bajar el arancel de todo a cero todo lo que corresponda y se utilice por supuesto para aplacar el fuego y también puedes hacer modificaciones del presupuesto que tienes no solo en los municipios sino en la gobernación y en el gobierno nacional. Pero el gobierno no tiene esa intención. Lo único que está haciendo es mentirle a los cruceños para instrumentalizar una causa y luego ese dinero utilizarlo en otra cosa. Hace dos semanas atrás Yo sin embargo les daría el crédito. Yo no. Lo daría porque uno en una de esas lo hacen lo hacen lo que deben en una de esas no creo en el gobierno pero se lo diera y si no es una buena causa para comenzar un proceso de responsabilidades el día que salga Arce Catacora porque Arce Catacora yo estoy convencido que tiene que terminar su mandato yo también porque tiene que hundirse hundirse con el país que él hundió yo también creo que tiene que terminar su mandato más no creo que nosotros a un monito le tenemos que dar una navaja para que termine de asesinar el país en este caso perdón Carlos hace dos semanas en vez de aprobar la abrogación de las leyes incendiarias el gobierno nacional plantea una modificación a la ley a la ley del INRA para convertir la pequeña propiedad agraria en grande o mediana seguidamente después de aprobar porque eso ojo permite que puedan quemar más hectáreas tienen un crédito de 30 millones para el INRA no tiene sentido pero además el INRA se está tirando 40 millones para terminar de sanear se está queriendo tirar 40 millones para terminar de sanear el 5% que le falta en Santa Cruz por supuesto entonces ahí tienes le das todo estás quemando por un lado y por otro modificas la ley del INRA y de paso le das platita para esos intereses que busca el gobierno destruir a Santa Cruz entonces para mí no tiene lógica yo creo que el gobierno tiene los recursos suficientes como para aplacar los incendios yo pienso que el gobierno tiene un peso ¿crees que no tiene un peso? no tiene un peso no tiene un peso tan fundido todos se lo han robado o lo han dilapidado yo creo que todos se lo han robado pero creo que queda algo de recursos sin embargo en efectivo quedan 1500 millones de dólares pero ahí han jugado un papel muy importante si uno se pone a analizar estos transfugas que le han aprobado la ley del oro y que desde el momento que se ha aprobado esa ley del oro es como que todo el país hubiera venido así desde el día que se ha aprobado esa ley del oro hemos empezado a estar peor económicamente en este país a tal punto que tenemos reservas de oro pero no tenemos plata en billetes y justo ahora comenzó a caerse la venta de oro así es y lo más importante nosotros podemos esperar que el MAS apruebe esa ley una ley como esa pero aquí han jugado un papel tan nefasto esos diputados y senadores que se dicen de oposición que han aprobado esa ley con más de dos tercios que yo creo que es importante acordarse todos los días tenerlos ahí de fondo de pantalla y memorizarse la cara porque son parte del problema que estamos viviendo entonces esta ley es para eso Carlos y prevé además que todas las tierras que se hayan entregado desde el 2019 hasta la fecha sean revertidas a favor nuevamente del Estado porque bueno el Estado es el que administra al fin y al cabo estas tierras fiscales para que así se pueda empezar un proyecto de reforestación que es sumamente necesario pero además nosotros no tenemos por qué regalar tierras que al fin y al cabo corresponden a áreas protegidas que son las que más han terminado afectadas hay que recuperar todas las áreas protegidas y todos los parques nacionales y las reservas todo desde el 2019 que hemos tenido los peores incendios hasta la fecha actual y prohibir la entrega de estas tierras que reciben sido afectadas basta de que los carboneros y las que no estén trabajadas hay que decirle puede haber habido gente que no sabía lo que había pasado o sabe lo que ha pasado pero la recibe de buena fe y todo es legal y si alguien la está trabajando se la vas a quitar lo que pasa Carlos es que parte del estudio y yo te lo voy a compartir demuestra que desde que Evo Morales y el movimiento al socialismo ha entrado al poder han utilizado mal el lujo han violado todos los procedimientos entonces yo dudo que la tierra que se entregaron estas gestiones tan nefastas hayan seguido un procedimiento jurídico normal todas todas absolutamente todas están viciadas están viciadas de nulidad y de muchas otras cosas porque no se ha seguido el procedimiento ¿sabes cómo se hacen? ¿cómo se comenzaron a hacer las primeras los interculturales? en los mercados en Potosí en Oruro y en La Paz ¿querés tierras en Santa Cruz? ¿conseguiste 500 dólares? ¿no hemos mostrado con documentos? juntaban 80, 90, 100 120 personas a 500 dólares los esperaban en Santa Cruz venían a Santa Cruz en Pailón ahí estaba la oficina de la ABT del INLA ahí les daban los papeles y los ubicaban así hicieron reparto de miles de tierras y los más afectados como siempre pareciera que el movimiento al socialismo tiene un afán con los cruceños de perjudicar este desarrollo económico que están teniendo ustedes y yo le tengo un cariño bien especial a Santa Cruz porque por lo menos mi generación primero intenta al irse de Tarija venir aquí y si realmente no se puede establecer algo aquí se van fuera del país entonces uno le tiene cariño a esta tierra porque siempre acoge bien pero no está bien destruirla así como no está bien destruirla el gobierno el gobierno tiene la intención uno de destruirlo que no es de ellos decir a los empresarios privados no tanto porque sabe que viven de ellos y comen de ellos pero y en segundo lugar armar toda una estructura política que les permita ganar votos así es Carlos yo te quiero pedir un gran favor yo creo que esta ley tiene muchas posibilidades ahorita vamos a discutir entera vamos al corte y ahorita ánimo nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales junto a ellos desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos frenando la expansión del incendio además enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios unidos superaremos esta emergencia vos podés ayudar deja tus donaciones en el COE unidos contra el fuego y asistencia humanitaria unidos contra el fuego